Con más de 500 personas se llevó a cabo el primer encuentro de allegados de San Joaquín. La actividad, realizada en el Teatro Municipal de la Comuna, reunió a los 35 comités de allegados, además de distintas autoridades municipales y de gobierno. Nuestro alcalde, Sergio Echeverría, detalló los principales problemas que han aquejado San Joaquín para dar una solución de vivienda a todos los vecinos de la comuna. Yo creo que todos tenemos conciencia de que los principales problemas que tenemos son los montos y los subsidios que hacen que muchas veces las empresas constructoras, a pesar de haber proyectos ligados al mundo, simplemente las empresas constructoras no están vinculadas. Nuestros vecinos agradecieron la voluntad de las autoridades para conversar, además de señalar la importancia que para ellos significa vivir en San Joaquín. El beneficio, uno que estamos en el centro de la ciudad, entonces se pueden desplazar por motivos de laboral para cualquier lado, es buena comuna, y lo otro que el comité, como son puras familias conocidas, se crea un buen ambiente y no hay, no sé, borrosos contra otras familias, hay cosas así, problemas de drogadicción, de venta de droga, no sé, de todo. Creo que el sueño de toda la gente, de todos los asociados que existen aquí, ya sea de los comités del EWA o de todos los comités de San Joaquín, creo que sería una respuesta clara de la voluntad de parte del Estado, del MIMBU, de la Ceremi, del Serviu, en querer ayudarnos y comprometerse con todos nosotros a comprarnos terrenos. Este encuentro es un gran avance para los vecinos de San Joaquín, que buscan una pronta solución habitacional. Como municipio, destacamos esta iniciativa y nos alienta para seguir trabajando cada día en busca de una mejor calidad de vida para nuestros vecinos.